Cuando veo tus cielos Las estrellas saludan tu creación Me sorprende tu gran aceptación Siento yo tan pequeño Siento tú tan intenso Glorioso al mi esposo Corazón me revela a tu pueblo Amoroso Quieres con ti soñar Por tu sangre Hoy puedo estar aquí Ante tu majestad Ante tu inmensidad 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 Amoroso Amoroso Ante tu inmensidad Ante tu inmensidad Ante tu inmensidad Ante tu inmensidad Gracias por ver el video.